¡Hola chicos! Soy Gerier. Bienvenidos a un vídeo breve, cortito, conciso, rápido, en el que os quiero hablar un poquito tanto de mí como de qué va a ser de esto, ¿vale? De este canal, The Only Indies. Entonces, estoy bien, ¿vale? Sé que hace un par de semanas, hace no mucho, os subí un vídeo pues hablando sobre lo que me ocurría, sobre la depresión, la ansiedad, sobre muchos problemas personales que me tenían machacado, hundido y destrozado y me lo habíais notado, ¿vale? Esos problemas, bueno, siguen ahí, se han aflojado un poquito, hemos arreglado ciertas cosas, en fin, he gestionado un poquito mi vida y mis emociones y van las cosas un poquito mejor, ¿vale? Estuve 7 días en Tenerife, donde yo vivo, con mi familia y demás, he vuelto aquí, tengo unas ganas y una energía tremendas, me he sorprendido a mí mismo porque he vuelto y he dicho, joder, qué ganas tengo de hacer cosas y he pensado, ¿vale? Cómo puedo mejorar el canal, qué puedo hacer, qué podemos hacer y se me han ocurrido varias cosas que os quiero contar y quiero sobre todo vuestra opinión, necesito vuestra opinión, la necesito, de verdad, necesito vuestra opinión más sincera, como si esto también fuese vuestro, ¿vale? Que en parte lo es y así que pensad conmigo, dadme ideas, ayudadme de qué podemos hacer juntos para que el canal, ¿sabes? Tire para arriba. A ver, los vídeos, 4 vídeos al día, 3 vídeos al día, 2 vídeos al día, no os preocupéis, ¿vale? Eso va a seguir como está, eso no va a cambiar nunca. Ahora, se me han ocurrido varias cosas, la primera, en un futuro cercano, digamos 2-3 meses, me gustaría contar con un editor, ¿vale? Para reducir los vídeos, algunos, no todos, ¿vale? Reducir los vídeos a un formato más consumible, 15 minutos, 10 minutos, no todos, repito, no todos los vídeos, sé que a mucha gente le gusta ver los vídeos, por ejemplo, de Isaac, completos, pero sí que me gustaría probar con un formato adicional de vídeos más cortos, ¿vale? Porque son vídeos más consumibles, que tienen más retención, que se viralizan más, que traen más audiencia, pues son más cortos y más fáciles de ver, ¿vale? Esa es una de las cosas que he pensado, hablo de aquí a 2-3 meses, ¿vale? Puede 2-3 meses más o menos. Esa es una idea. Ahora, segunda idea, a corto plazo, ya, ya mismo, ¿vale? A partir de esta semana o del fin de, directos casi diarios. Digo casi diarios porque con el volumen de cosas que tengo que hacer diariamente, a veces no me da tiempo, a veces no tengo la energía suficiente para hacerlo, ¿vale? Pero casi a diario. ¿Cómo? Por la noche, en lugar de subir 4 vídeos, subo 3 y un directo, ¿vale? Así de sencillo. Vídeos como... Vídeos de primeras impresiones como este, Chill Maiden, o quizá alguna serie que me quede por terminar, o quizá una serie que quiera empezar o un juego que me llame la atención y quiera hacer, pues en lugar de subir un vídeo, en plan, abriendo la serie o haciendo primeras impresiones, hacemos un directo, ¿vale? De 2 horas, 2 horas y media. Yo qué sé, pasárnoslo juntos. Por ejemplo, hay un juego que tengo instalado en el ordenador, que está buenísimo, que se llama Home, creo que es. Home. Que es como de terror, que eres una niña y tienes que sobrevivir a la noche. Está guapo, ¿vale? Está bastante guay. Es un juego bastante guay. Entonces, puesto a hacer un vídeo de primeras impresiones o un capítulo hoy, otro dentro de dos días, pues hacer un directo. Me gustaría hacer un directo diario por las noches en Españita, que en Latinoamérica será por la tarde o el almuerzo, ¿vale? Eso puede estar bien. Puede que os llame la atención. Puede que no, puede que sí. ¿Qué os parece? ¿Vale? Eso sería a partir de ya. En lugar de hacer los domingos de Isaac, que seguirán ahí los domingos de Isaac, utilizar el, yo qué sé, lunes, miércoles, viernes y domingo. Puede ser. ¿Vale? Me parece una buena idea cuatro directos a la semana. Lunes, o bueno, martes, jueves y domingo. O martes, miércoles, jueves. Ya veré cómo lo organizamos, ¿vale? Pero hacer un directo, hacer más directos a la semana. Básicamente porque en un futuro me quiero dedicar enteramente a YouTube, porque está cogiendo un repunte tremendo. Van a salir muchas cosas interesantes para YouTube de aquí a unos meses y quiero estar ahí. Quiero estar bien posicionado, quiero que el canal crezca y quiero aprovecharlas, ¿vale? Me estoy alargando mucho. Esas son otras las cosas que quiero hacer. Directos. Otra cosa. Bueno, seguimos con los directos en Twitch. Creo que los haré por la mañana tardecita, ¿vale? En plan mañana, mediodía. Los directos en Twitch diarios, o casi diarios. Tenéis todos los enlaces, los tenéis en la descripción de los vídeos, ¿vale? Por si tenéis dudas, en la descripción de los vídeos. Tenéis, bueno, el Patreon, que no lo uso y no se ha suscrito nadie, pero lo dejo ahí por si acaso. Tenéis Twitch, tenéis el Discord, que ya lo he cambiado, por cierto, que me habéis dicho que el enlace que estaba había caducado, es cierto. Mi Twitter, mi Instagram, y el OnlyFans pasando de él, si queréis. Y poco más. Tengo que sumar aquí otra cosa que os diré ahora, ¿vale? Otra cosa que os diré ahora que puede que os llame la atención. Bueno, pues eso. Los directos en Twitch por la mañana, mediodía, en Españita. Que en Latinoamérica igual es de madrugada, pero yo qué sé. Si estás despierto, ahí estaré. A ver, recapitulando. Vídeos más cortos en un futuro. Directos diarios, o casi diarios, en YouTube. Directos en Twitch. Por la mañana, mediodía. Ah, cuatro. Shorts, ¿vale? Quiero hablar de los shorts. Rapidito, rápido. Los vídeos cortos, como este, ¿vale? Por ejemplo, de 12 minutos, ¿vale? Hola, chicos. Hoy te recomiendo. Este vídeo corto. Mucha expectación en los últimos años. Que subí, bueno, lo subí hace un par de semanas. Bueno, hace un mes. Luego subí otro cuando anuncié el dúo con Riglock y el del sorteo de World Warships. Quiero hacer YouTube Shorts, ¿vale? ¿De qué manera? Pues así. Me ha abierto un TikTok llamado Juegos Indies, ¿vale? En el que ya he subido un vídeo. Os lo voy a mostrar para que lo veáis y me digáis qué os parece, ¿vale? ¿Conoces Until We Die? Desciende a las entrañas del metro de Moscú y defiende tu base de multitud de mutantes en este juego de estrategia lateral. Gestionar tus recursos, asigna tareas a tus tropas y sobrevive todo el tiempo que puedas. Si no conoces Until We Die, deberías darle un try. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece, vale? Esto va a ir también a YouTube, ¿vale? Como Shorts. Son vídeos cortos que creo que os pueden molar, ¿vale? En el que voy a recomendar Juegos Indies. Intentaré subir uno diariamente, va a ser difícil, pero uno cada dos días o cada tres días. Y en mi cuenta TikTok también. Si tienes TikTok, sígueme, ¿vale? Juegos Indies. Se llama la cuenta, Juegos Indies. Así de sencillo. Lo he puesto lo más sencillo posible porque se posiciona mejor que Only Indies YouTube, por ejemplo, ¿sabes? Juegos Indies. Sígueme en TikTok. Intentaré subir uno cada dos, tres días. Y en YouTube Shorts también. Así que eso, recapitulando. Vídeos más cortos en un futuro. Directos en YouTube, que aquí es donde quiero que me digáis qué os parece. Directos en Twitch por la mañana a mediodía. Y Shorts, tanto en YouTube como en TikTok, ¿vale? Y también en Twitter. Lo subiré todo a Twitter. Vídeos cortos. Si os interesan Juegos Indies, iré recomendando un montón. Indies que ya han salido. Indies que acaban de salir, de estrenarse. Indies que están por llegar, ¿vale? Para que estéis un poco más al tanto. Y nada más. Decidme, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para que este canal vaya mejor? Para que este canal tenga, pues, un poquito más de engagement. Porque, como yo... A ver, yo me pongo a mirar el canal y digo, vale, los vídeos de Isaac, brutal. ¿Vale? 10.000 visitas un vídeo. Pero luego me pongo a ver otras series. 100 visitas. 300. 500. Un vídeo de primeras impresiones. 400. ¿Entendéis? Isaac, lo peta. Juegos roguelike. Bien. Cookie Clicker, también. Pero cuando subo algo distinto... Entonces, esos vídeos distintos, quizá... Si no los hacemos series y los convertimos en directos, igual tiene más engage, ¿sabes? Pero no sé. Consejos, ¿vale? Colaboraciones. También debería ser. Sé que lo llevo diciendo un tiempo. He hecho una con Riglock. Debería ser más con Riglock. Debería ser con otros creadores. Pero también otros juegos, ¿vale? Y... Nada más. Os agradezco que me escuchéis. Siento mucho alargarme hasta los 8 minutos. Gracias por estar ahí. Gracias por apoyarme. Tenéis los enlaces de todo en la descripción. Voy a poner también el de TikTok en este vídeo. Y en todos los siguientes. Y nada. Si queréis comentarme, de verdad, necesito vuestro consejo. Necesito vuestros comentarios. Para que este canal vaya lo mejor posible. ¿Vale? Porque si me estanco en hacer siempre lo mismo. Al final, pues... Hay que adaptarse, tío. Hay que adaptarse. Evolucionar y cambiar las cosas. Aunque lleve trabajo. Gracias por apoyarme. Sois maravillosos. Un beso. Ahora mismo soy feliz. Realmente. Bueno, no soy plenamente feliz. Pero sí que... Me siento satisfecho al haber encontrado un rumbo. Y creo que si voy por ese camino. Pues las cosas pueden ir bien. Dejad un like. Suscríbete. Un comentario. Que es lo más importante y lo que necesito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video